Buenos días, díganme si estoy conectada. Por favor, necesito que me digan si estoy conectada. Díganme si estoy conectada. Aquí me encuentro, en la esquina de mi casa, que no pude ni llegar al parque, porque en estos momentos tengo de la seguridad al estado parados ahí en la esquina de mi casa, que desde las 5 de la mañana los tengo tirados aquí. No sé nada de mi esposo desde ayer, necesito saber qué está pasando con él. Que a mi hija no le pase nada, es lo único que quiero decir. Que a mi hija no le pase nada. Por favor, necesito que me digan si están conectadas. Por favor, díganme si estoy conectada, mándenme un mensaje para saber si estoy conectada. Bueno, aquí estoy desde mi casa, transmitiendo en vivo, porque tengo la seguridad al estado parado ahí en la esquina de la casa, y no sé nada de mi esposo, y un preso llamó dentro de la prisión, diciendo que ya habían desaparecido a tren. No sé nada de mi esposo. Ah, responsable de la seguridad del estado, a Díaz Canel, al país entero. Lo que le pasa a un hijo y a Rizcañizare. Aquí estoy en estos momentos. Vaya, no sé ni virar la cámara. Espere su momento. Ah, ya, mira, la acabo de virar para que ustedes vean. Allí parados en la esquina. Allí están parados. Si los ven, uno con un puló de verde. El otro se acaba de ir ahora mismitico. Me están vigilando, no me dejan salir de aquí, de mi casa. Y no sé nada de mi esposo. Esta es libertad, para que lo sepan. No me voy a callar. Lo quiero libre. Necesito que compartan, caballero, compartan. Compartan. Lo acaban de ver. Están ahí parados todavía. No me puedo mover de aquí de mi casa. Aquí estoy con el puló de mi esposo. Libertad. Pidiendo libertad. Sí, para que él me mire, porque él me está mirando. Esto es libertad para unir que Rizcañizare, que ahí le está plantado. Y no sé nada de él. Haga responsable de la seguridad del Estado, lo que le pase a él. Para que lo sepan. No estoy sola, no voy a callarme. Y que a mi hija no le pase nada en la escuela. Para que tengan una idea. Estoy cansada de tanto maltrato ya. Quiero irme para la prisión y no me dejan irme de mi casa. Libertad. Libertad. Esto es libertad y justicia para unir que Rizcañizare, manifestante del 11 de julio, que en estos momentos se encuentra plantado en la prisión de Quibicán. Y no sé nada de mi esposo. Y como me están diciendo, ya hay tres desaparecidos ya. Lo quiero libre. Aquí estoy con la foto de él. No me voy a callar. Lo quiero libre. Quiero respuesta. Para que lo sepan. Compartan, caballero, compartan. Necesito que compartan, por favor. Compartan. Todas las injusticias y todo lo que está pasando. No sé nada de él. Necesito saber de Dunieski, por favor. Para que lo sepan. Esto es libertad. Libertad y justicia para unir que Rizcañizare, manifestante del 11 de julio. Lo quiero libre. Hago responsable a la seguridad del Estado, lo que me pase. En estos momentos todavía estoy en mi casa. Hago responsable. No me voy a callar. Lo quiero libre. Compartan, caballero. Desde ayer no sé nada de mi esposo. Gracias. Voy a llamar ahora a la escuela para saber de la niña. Libertad. Para que lo sepan. Esta es libertad para Dunieski, Rizcañizare, manifestante del 11 de julio. Y todos los presos políticos. No me dejan salir de mi casa. Para que lo sepan. No me dejan salir de mi casa. Libertad y justicia. No voy a callar. Compartan, caballero. Compartan. Aquí estoy con el pulo BD en la puerta de mi casa. No me voy a callar. Lo quiero libre. Que no le pase nada. Deja a él no sé nada. Y dicen que ya hay tres presos desaparecidos a la prisión, caballero. Compartan. Compartan.